Mariano Zaro. Tres letras. Poema en quince segmentos. No sé cuándo volvimos al hotel aquella noche en Barcelona tras quince años. No sé cuándo me despedí en la puerta. Hasta mañana. Vendré a buscarte. Desayunamos juntos. Cinco días pasan concatenados. Cinco desayunos. Cinco museos. Cinco zapaterías. ¿Quieres llevarte unas gotas para el invierno? Cinco librerías. Cinco intentos de hacerte reír sin conseguirlo. Cinco enigmas. No te quedas fijo mirando los balcones y sus curvas de forja. Cinco veces adiós. Por la noche. En la puerta del hotel.